Min, ¿qué estás haciendo aquí? Sí, cuando los dos entraron a escondidas Ahí supe que enfrentarían a un Kuei Y vine a ayudar ¡Ahora se acabó! Parece que ya no podrás hacer un peine con este árbol ¿Estás bien? ¡Di-Di-Di-Di! ¡Aaah! ¡Oh, Min, se rompí tu peine! Lo siento mucho Quería hacerte uno nuevo Pero todo esto es culpa mía